¡Ay! ¡Mira, te acuerdas de las escaleras! No, me quiero desviar a nadie. No, porque te voy a dar las bases, ¿no? ¡Aaah! ¡Qué susto! ¿Alguna que necesito? ¡Yo no! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Oh, mi Dios! ¡She's grown a lot! ¡Sí, creciste mucho! ¡Has crecido mucho! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Wow! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias. Cuatro, ximo. ¡Cómo estás! ¡Ah! ¡She looks just like she did in our picture! ¿Qué es? ¡Eres más bonita que la fotografía! ¡Así, ya! ¡Suscríbete! ¿Qué es su gusto? ¿Qué es su cuenta? ¡Suscríbete! 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 ¡I guess it's been too long since I saw her! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡No! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cantos años tiene lleno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta! Oh, ok. She looks like she's ready to go to college. Really growling. Does she know what we're going to do today? Ya. 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 Ya.